¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Top Ciclopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando, ¿qué sucedió con Tribaline Evans? Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Top Ciclopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de Misterio. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon. Esto me ayudaría muchísimo para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos de la misteriosa desaparición de Tribaline Evans. Tribaline Evans Tribaline Evans nació el 6 de septiembre de 1937. Fue criada junto con sus hermanos Philip y Leonard en la ciudad de Langolén, una pequeña ciudad del norte de Gales, situada a las orillas del río Dí y al pie de la cordillera de Berwyn en el Reino Unido. Tribaline vivió toda su vida en la ciudad. En 1958 se casó con Richard Evans y tuvieron un hijo a quien llamaron Richard. La pareja vivía cómodamente en una casa en las cercanías de Market Street, que era la calle comercial de la ciudad. Durante toda su vida, Tribaline tuvo como hobby recolectar antigüedades y objetos peculiares. A la edad de 51 años, ella decidió abrir su propia tienda de antigüedades en la calle Church Street. Este fue un sueño hecho realidad para ella. Tribaline hacía trueques y compraba a vendedores todo objeto que ella le interesaba. Tribaline y Richard llevaban años casados, tenían estabilidad económica y eran abuelos de dos niños llamados Hugh y Owen. Para el momento de los hechos, Tribaline tenía 52 años de edad. La pareja era dueña de un bungalow en la ciudad costera de Rootland. Para los que no lo sepan, un bungalow es un tipo de casa de un piso, usada para turismo, prácticamente una casa vacacional. En 1990, Richard y Tribaline decidieron renovar su bungalow. Fueron al lugar y se quedaron allí algunos días. Tribaline ayudó a su esposo en la renovación un par de días y ella regresó a la ciudad el miércoles 13 de junio. Richard llamaba a su esposa todos los días, se mantenían en contacto y todo estaba normal en sus vidas. Ahora repasemos algunas actividades que Tribaline realizó días antes de los hechos. El 14 de junio de 1990, Tribaline abrió su tienda muy temprano. Aproximadamente a las 9 y cuarto de la mañana, una ama de casa que pasó por el lugar observó a Tribaline hablando con dos hombres al lado de un auto. Parecía que ella estaba haciendo algún tipo de negocio. Uno de los hombres fue descrito como una persona mayor y el otro como un joven bien vestido. El 15 de junio de 1990, aproximadamente a las 10 y 30 de la mañana, varios vecinos de la zona vieron a Tribaline caminando con un hombre mayor que usaba un traje azul marino y portaba un maletín. Se cree que era el mismo hombre con el que se la vio el día anterior. Ese mismo día, por la tarde, alrededor de las 8 y 30, una pareja que conocía a Tribaline la vio parada afuera de un café de la zona. Tenía un sobre blanco y parecía estar esperando a alguien. Estos movimientos, realizados por Tribaline días antes de los hechos, los he mencionado ya que son importantes para la investigación y las teorías. Hasta el viernes 15 de junio, Tribaline abrió su tienda con normalidad y no hubo nada fuera de lo común. Con este pequeño contexto de la vida de Tribaline, pasemos a los extraños y misteriosos hechos de este caso. En la mañana del sábado 17 de junio de 1990, Tribaline salió de su casa con dirección a su negocio. Pasó por una tienda y a las 9 y 30 abrió su negocio. Aunque vivía cerca, ese día condujo y estacionó su auto Forest Court azul oscuro cerca de su negocio. Durante la mañana, alrededor de 30 personas, entre amigos, conocidos y clientes pasaron por la tienda. Estos describieron que Tribaline se veía relajada, tranquila, nada fuera del usual. Christine Bourdet, una amiga cercana de Tribaline, la visitó. Conversaron por un tiempo y Christine le recordó a Tribaline la invitación que tenían a una fiesta. Tribaline le dijo que sin falta ella iría. Tribaline le comentó a algunos amigos que pasaron por la tienda que esa noche tenía planes. A las 12 y 40 del mediodía, Tribaline salió de su negocio. Colocó una nota que decía vuelvo en dos minutos y cerró la puerta con seguro. Aproximadamente a la 1 de la tarde, Tribaline entró a una tienda cercana, compró una manzana y un plátano. Luego fue vista cruzando Castle Street. El último avistamiento confirmado de Tribaline fue aproximadamente a las 2 y 30 de la tarde, caminando cerca de su casa con dirección a su negocio. Más tarde, algunos clientes tomaron objetos de una caja de artículos que estaba fuera de la tienda, pero como la puerta de la tienda estaba cerrada, dejaron el dinero en el buzón de cartas. Aunque el último avistamiento confirmado de Tribaline fue cerca de su casa, ella nunca volvió a su casa. Y aunque ella dejó una nota que decía vuelvo en dos minutos, ella nunca volvió. Por la noche, Richard, su esposo, llamó a casa, pero nadie contestó. Él esperó un tiempo, volvió a llamar, pero de nuevo nadie contestó. Richard, preocupado, llamó amigos y vecinos y preguntó si sabían algo de su esposa, pero ellos no la habían visto. Richard comenzó a pensar demasiado las cosas y él creyó que su esposa quizás había tenido un accidente y estaba gravemente herida. Richard volvió a llamar amigos y familiares y pidió que por favor fueran a la tienda a ver si quizás su esposa estaba allí en el suelo herida. La preocupación de Richard creció cuando la persona que fue a la tienda le dijo que la puerta estaba cerrada, había un cartel que decía vuelvo en dos minutos y el auto de Tribalín seguía estacionado cerca de la tienda. Richard no lo dudó. En ese momento llamó a la policía y reportó la desaparición de su esposa. Al día siguiente, la policía fue a la tienda de Tribalín. Abrieron la puerta a la fuerza y dentro encontraron el bolso de Tribalín con su maquillaje a un lado, sus llaves del auto, chaqueta y un ramo de flores con fruta que su amiga Cristín le había regalado y ella planeaba llevar a casa. Sus tarjetas de crédito e identificaciones estaban en su bolso. La nota que decía vuelvo en dos minutos seguía colocada en la puerta. La policía la analizó y se determinó que efectivamente era la letra de Tribalín. La policía interrogó a las personas de la zona, a los amigos que visitaron ese día a Tribalín, pero todos dijeron que ella estaba normal y había mencionado que por la noche saldría con amigos. Un dato curioso es que se encontró una cáscara de banano en el basurero de la tienda. Este pequeño dato pone en duda y en debate si Tribalín volvió a la tienda después de comprar su manzana y banana o después de comprarlas ella se fue a otro lugar a hacer ciertas actividades y allí desapareció. Algunas personas creen que Tribalín sí volvió a la tienda, comió su banana, su plátano, se quedó un rato y luego salió. La policía no llegó a una conclusión ya que no se pudo determinar cuánto tiempo estaba la cáscara de banano allí. Podía haber sido del día de la desaparición como de algún día antes. Aunque no se encontró cuerpo y no había señales de lucha o ataque por el estilo de vida que llevaba Tribalín, desde el comienzo las autoridades trataron este caso como un posible asesinato. Durante los primeros días después de la desaparición monitorearon su cuenta bancaria, pero esta no tuvo movimientos. La policía invirtió miles de horas entrevistando a más de 330 personas que vivían en la zona de los hechos. Fueron casa por casa. También hablaron con más de 1.500 personas que ese día estaban por el lugar, ya que era temporada alta de turismo. Investigaron más de 700 autos e interrogaron a criminales locales. De toda esta primera investigación obtuvieron dos posibles avistamientos no confirmados. A las 2.35 de la tarde se vio a una mujer que coincidía con su descripción saliendo de la ciudad por la concurrida carretera A5 en dirección a la ciudad de Corwent. Luego, a las 3.45 de la tarde hubo otro avistamiento, esta vez de una mujer que coincidía con su descripción caminando por Park Avenue que bordea el río D. De toda la investigación realizada durante los primeros días, la pista más prometedora que tuvo la policía estaba relacionada con los dos hombres que fue vista traveling haciendo negocios los días antes. Específicamente con el hombre mayor, que fue descrito como una persona que vestía elegante, que usaba un terno azul marino, llevaba un maletín y tenía cabello canoso. Algunos de los clientes que pasaron por la tienda ese día aseguraron haber visto a un hombre mayor que se ajusta a la descripción en la parte trasera de la tienda, teniendo una conversación seria con Tribalín, pero nada violento o fuera de lo normal. También, un conductor de auto aseguró que por la tarde vio a un carro estacionado fuera de la tienda y a un joven bien vestido entre el auto y la tienda. Esta persona no estaba al 100% segura, pero cree que la puerta de la tienda estaba abierta. Se elaboró un boceto del hombre mayor, este fue compartido en medios y apareció en la recreación del caso realizado por Crywatch UK. Sin embargo, a pesar de los llamamientos, este hombre y el hombre joven nunca se presentaron a las autoridades y no han sido identificados. Se pegaron carteles con fotografías de Tribalín en toda la ciudad y pueblos vecinos. Zonas apartadas de la ciudad, lugares abandonados y demás fueron registrados exhaustivamente. Y hasta abusos peinaron el río Dí y el canal de la ciudad. La policía realizó llamamientos en la prensa local y nacional. Se hicieron apelaciones televisadas y Richard ofreció una recompensa de 5.000 libras esterlinas. Tribalín adoraba a su anciano padre y no lo dejaría atrás. No creo que se hubiera ido y no se hubiera dejado sin decir una palabra. Comentario de Richard, esposo de Tribalín. Después de dos años de investigación, apelaciones y búsquedas, la policía aún no tenía idea del paradero de Tribalín y realizaron un anuncio público. Creemos que debe haber sido atraída, tal vez por alguien que conocía o creía conocer y la sacaron del área, tal vez en un auto. Puede que nunca sepamos qué le pasó, pero no creemos que todavía puede estar viva. Comentario de Colin Edwards, detective a cargo del caso. En 1993, la policía utilizó perros rastreadores en una zona de la orilla del canal de la ciudad después de recibir la llamada de una persona local que dijo que tenía una sensación abrumadora de que Tribalín se encontraba allí. Se realizó una búsqueda exhaustiva, pero no se halló nada. También se registró una zona del Parque Nacional de Gales llamado World's End, el fin del mundo. Un nombre muy curioso para un parque, ¿no lo creen? Se investigó esta zona después de recibir la información de una medium espiritista que aseguraba que el cuerpo de Tribalín había sido enterrado allí. Se realizó una búsqueda exhaustiva, pero no se hallaron los restos de Tribalín. Sin otras pistas que seguir, con el pasar del tiempo la investigación quedó inactiva. Y en 1997, Tribalín fue declarada legalmente muerta. Con el pasar de los años, han aparecido diferentes teorías que han intentado explicar qué sucedió con Tribalín. Ahora hablemos de estas y de nueva información que ha sido tema de debate desde el 2019. Una primera teoría dice que Tribalín tenía una aventura con el hombre que fue vista y huyó con él. La policía confirmó que obtuvieron información de personas que aseguraban haber visto a Tribalín en un bar bebiendo en compañía de un hombre canoso, elegantemente vestido, antes de su desaparición. Esta descripción concuerda con el hombre que fue vista los últimos días. Sin embargo, muchos de sus amigos y conocidos dijeron que era algo absurdo que Tribalín huyera. Ella quería mucho a su familia, cuidaba de su padre quien era muy mayor, cuidaba de sus nietos y nunca había mostrado interés por dejar a su esposo. Además, si tenía un amante y planeaba huir, hubiera sacado dinero, llevado alguna ropa, pero ella dejó todo atrás. Otra teoría dice que su esposo fue el responsable de su desaparición. Se cree que Richard elaboró el escenario perfecto para deshacerse de su esposa. Él se encontraba muy lejos y contrató a alguien. En el 2001, esta investigación fue reabierta y Richard fue detenido. Se investigó a fondo sus cuentas bancarias, sus movimientos, su coartada, pero luego fue liberado sin ninguna evidencia en su contra. Cabe decir que su hijo y los hermanos de Tribalín siempre creyeron en la inocencia de Richard. Padre e hijo aparecieron juntos en varios programas pidiendo información sobre Tribalín. Aparecieron juntos en las dos ocasiones que Crane Watch UK presentó el caso y se mantuvieron unidos. Desafortunadamente, Richard Evans, hijo, murió de un ataque al corazón en 1999 cuando tenía poco más de 30 años. Y Richard Evans, esposo, murió en el 2015 a los 83 años, sin descubrir qué le sucedió a su esposa. Otra teoría dice que Tribalín pudo haber sido víctima de una estafa o robo. Como bien sabemos, los días antes de su desaparición, fue vista haciendo negocios con dos hombres muy peculiares que no han sido identificados, a pesar de los llamamientos y pedidos de la policía que estas personas aparezcan. Sí, no tienen nada que ver con el caso de Tribalín, por lo menos pueden ser eliminados como sospechosos, pero hasta ahora no han sido identificados. También recordemos que fue vista en un café con un sobre esperando a alguien. Además, algo muy particular es que la mañana que ella desapareció, ella fue a una tienda a comprar leche. Cuando iba a pagar la leche, sacó su monederito y ahí ella tenía un fajo grande de dinero. La mujer que la atendió en la tienda se sorprendió con la facilidad que Tribalín tenía tanto dinero en su bolso y lo llevaba en la mano. Así que cuando la policía la interrogó sobre este caso, recordó este incidente. Se especula que quizás Tribalín iba a encontrarse con alguien, dar este dinero, pero algo salió muy mal. Sobre esta teoría quiero contarles algo muy pero muy peculiar y curioso que encontré en la red. Un usuario de Reddit que asegura que vive en la zona cuenta que en una ocasión él conoció a un comerciante de antigüedades. En una conversación que ellos tuvieron, el tema de Tribalín salió a la luz, ya que este es un tema común de conversación en la ciudad porque es una ciudad muy pequeña y se marcó con este caso. Pero bueno, en esta conversación le contó algo muy perturbador. Aparentemente Tribalín tenía trato con un stripper. Se rió y dijo que no, no ese tipo de stripper. El negocio del hombre era sumergir muebles de madera en tinas de ácido para desnudar pintura vieja, barniz, etc. Dijo que el hombre era un personaje extraño. Continuó diciendo, me temo que Tribalín terminó sus días en la tina de ácido. Espantoso, lo sé, pero solo repito lo que dijo. Extracto de un comentario del usuario de Reddit. Con el pasar del tiempo, la policía estudió diferentes posibilidades y se creyó que el asesino convicto, Robin Ligus, quien cumple cadena perpetua por el asesinato de tres hombres en Shortspeed en la década de 1990, tenía alguna conexión con el caso, ya que una de sus víctimas fue un anticuario de 57 años. Los paralelos intrigaron a la policía, pero al final se lo descartó. Otras teorías dicen que Tribalín tuvo un rompimiento psicológico, perdió la memoria, tuvo amnesia y se fue de la ciudad. También se dice que huyó por voluntad propia, que cometió suicidio, pero si hubiera cometido suicidio, creo que su cuerpo hubiera sido encontrado, ya que se registró toda zona de esa ciudad en busca de Tribalín. Quiero recalcar que esta es una ciudad muy pequeña, ya hasta donde llegué a investigar, parece ser que la policía cubrió todas las zonas de esta ciudad. También se cree que Tribalín pudo haber sido víctima de un asesino en serie. La policía ha investigado a asesinos en serie que estuvieron activos durante la época en la zona, pero no han encontrado ninguna conexión. Con el pasar del tiempo, se creyó que esta investigación se estancaría sin nueva información, pero cosas muy extrañas han sucedido. En el 2019, dos hermanos de la zona, Andy y Lee Sutton, escucharon información que aseguraba que Tribalín había sido asesinada y enterrada debajo de una zona del Club de Gold de Rootland. Los hermanos obtuvieron permiso para entrar al club y ellos contrataron a un equipo especializado con una cámara especial para observar debajo de la tierra. Esta cámara mostró que efectivamente allí abajo habían restos humanos. Ellos fueron hasta la policía con esta información y tiempo después la policía realizó una búsqueda exhaustiva en el lugar. Quitaron las tablas de esa zona, movieron tierra y después de días de trabajo, no se halló nada. Los hermanos no podían creer que no se haya encontrado nada en esa zona, ellos habían visto con la cámara que allí habían restos humanos. Además, esperaban que con esta información, la familia de Tribalín pueda tener un cierre a todo este caso. Los hermanos comenzaron a dudar de cómo había sido realizada esta búsqueda, se acercaron a la policía, hicieron varias preguntas, pero obtuvieron una negativa, así que ellos pusieron una denuncia por mal manejo de búsqueda de los restos, pero su denuncia fue rechazada. Y aquí es donde comienza algo muy particular. En el 2021, en un banco en un camino de la Reserva Natural Restarting Desert, que queda a una hora de distancia de la ciudad de Tribalín y cerca de la casa de vacaciones que tenía la pareja, apareció una placa incrustada. Esta decía, En memoria de Tribalín Evans, desaparecida el 16 del 6 de 1990, encontrada Rutland G.C. Goldcroft el 14 del 3 del 2019, eliminada el 19 del 3 del 2019. RIP No se sabe cuánto tiempo estuvo la placa en el lugar. A finales del 2021, los familiares de Tribalín y los hermanos Sutton se enteraron de esta extraña placa. Fueron al lugar y les informaron que en Navidad de ese año se había realizado una vigilia en la banca. No se sabe quién la organizó ni quiénes asistieron. Después de eso, la placa fue retirada por las autoridades del condado. A principios de este año, 2022, otra placa misteriosa apareció. Esta apareció en una ladera de prestatín fijada a un banco de madera en una cabaña minera abandonada de 200 años de antigüedad. Esta dice, La justicia espera a los responsables de la remoción y eliminación de Tribalín Evans en esta vida o en la próxima del Rutland G.C. el 19 de marzo de 2019 al mediodía. Que el señor tenga piedad de sus almas. No se ha logrado identificar quién o quiénes colocaron la placa. Los hermanos Sutton negaron tener algo que ver con esto. De hecho, la policía los investigó, pero a la final no tienen nada de evidencia de que estos hermanos hayan colocado las placas. La colocación de estas placas hace creer que o bien alguien está muy convencido de que Tribalín fue asesinada y enterrada allí, o que están realizando una broma de muy mal gusto a la familia. Ahora, repasemos algunos datos peculiares de este caso. ¿No hay escena del crimen? No hay motivo. No hay sospechosos. No hay nada en el pasado de Tribalín o en su estilo de vida que sugiera que ella tenía algún enemigo o que estaba involucrada en algo ilícito o ilegal. Su desaparición da la sensación de ser un crimen improvisado, pero tan bien ejecutado que parece ser personal. Lo más seguro es que Tribalín haya sido secuestrada y sacada de la ciudad en auto. Recordemos que la ciudad era muy pequeña y que para ese momento tenía demasiados turistas. Si una mujer hubiera tenido un altercado fuerte con un hombre, alguien debió haber visto algo, pero nadie vio nada fuera de lo común. Así que lo más seguro es que ella haya sido sacada de la ciudad a la fuerza en un auto. Por otro lado, se han informado avistamientos de Tribalín en Francia, en Londres, en una ciudad remota de Australia. Se han investigado todos estos avistamientos, pero sin ningún éxito. Actualmente, el boceto del hombre que fue visto con Tribalín días antes de su desaparición ha dejado de ser relacionado con este caso, ya que la policía cree que es inexacto. Por último, en el 2009, Philip, uno de los hermanos de Tribalín, falleció. Actualmente, solo Leonard Davis sigue con vida. Los oficiales que trabajaron en el caso en ese momento, los que llegué a conocer, se han jubilado. No hay nuevas teorías sobre lo que pasó, ni evidencia nueva, y me doy cuenta de que la policía tiene limitaciones financieras. Me gustaría que la investigación continuara. Siempre tengo la esperanza de descubrir qué sucedió con mi hermana. Comentario de Leonard Davis, hermano de Tribalín. Un caso como este nunca se cierra. Permanece bajo revisión y se examina cualquier nueva evidencia creíble. Seguimos pidiendo a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a la familia de Tribalín Evans a comprender lo que sucedió y que pueda ayudar a nuestra investigación a compartirlo con nosotros, llamado de las autoridades. Este caso se ha convertido en un clásico de las desapariciones más misteriosas del mundo. La Interpol tiene los datos de Tribalín en su base de datos, pero en los últimos años no han recibido nuevos avistamientos ni nueva información. Es sin duda la investigación más extraña en la que ha estado involucrado. Cómo una mujer felizmente casada puede desaparecer sin dejar rastro en una soleada mañana de sábado en el centro de una ciudad concurrida es totalmente desconcertante. Comentario de Colin Edwards, detective original del caso. Y eso fue todo sobre la misteriosa desaparición de Tribalín Evans. Como ya mencioné antes, este se ha convertido en un clásico de los casos de personas desaparecidas. Se ha especulado demasiado sobre qué le pudo haber sucedido y se ha llegado a hablar de cosas místicas, un poco paranormales. Las personas más creativas dicen que quizás ella tenía un objeto mágico en la tienda, que ella nunca salió de la tienda y se fue a otra dimensión o a otro mundo. Personalmente creo que Tribalín se iba a encontrar con alguien, quizás para dar el dinero o quizás para hacer algún tueque, ya que ella compraba y vendía cualquier cosa, ese era de hecho el lema de su tienda. Pero algo salió mal. Para mí no hay duda que ella tuvo que haber sido secuestrada, luego asesinada y quizás su cuerpo nunca vaya a ser encontrado. Y jamás sabremos qué fue lo que en verdad sucedió, convirtiendo a este caso en uno de los grandes misterios de la historia. Las placas que han sido colocadas durante este tiempo hacen creer que allá afuera hay alguien que sigue con vida, que tiene información y que quizás sea la clave para resolver este caso. Una parte de mí piensa que esta pista de que el cuerpo fue enterrado debajo del club de golf es cierta. Me gustaría que la policía vuelva a realizar una búsqueda, pero ellos han dicho que ya invirtieron recursos en una búsqueda y no lo van a volver a hacer. Han sido como muy escépticos en que el cuerpo de Tribalín se encuentre allí. Así que no planean realizar una búsqueda de nuevo. Yo espero que Leonard, el único hermano que sigue con vida de Tribalín, se pueda ir de este mundo sabiendo qué sucedió con su hermana. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Qué creen que sucedió con Tribalín? ¿Creen que los dos hombres que fueron vistos con ella haciendo negocios los días antes de su desaparición tuvieron algo que ver? ¿Él o las personas que están colocando las placas están diciendo la verdad? Déjenme sus opiniones aquí abajo. Como siempre, yo las estaré leyendo. Muchas, pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España y de cualquier parte del mundo que me estén viendo. Para mí es un honor cada semana traerles estas historias de todas partes del mundo. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de Misterio. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon. Esto me ayudaría muchísimo para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Top Ciclopedia. Bye, 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 bye.